NACIONALESALATAQUE.COM Se cuabo hingo, se mucicopal A mi comara reyembo celosa Tuisei terein o reyekibokan Lande gusta jaisa senaicomohan E tui terein la secuata Se la secuata se la secuata Trabajonda cambiamohan Ay melonde vela lande gusta Indemareiko anta reyapobana Eñeja mina, eñeja danta Lea jatorre peñeicomahua Eñeja nakawi, pemajeai Oiko na pereja tembo sufrir Lea jatorre peñeicomahua Eñeja jatorre peñeicomahua Jatorre peñeicomahua Eñeja danta Se coaipotante nende Oluño saja eternamente Eñeja jatorre peñeicomahua Música Vaihika tomohan Te la secambiar Si se va na semonsi koi Y así seré siempre la bella y también seré siempre tu cantor Música 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 Allá pa' Yereña, te rompa a mí, me buscando consuelo Tienes el ejote, salve, y coseré, ya vive Da'y cua' y coseré, coseré, co' de bimba' y pa'o y cota Landere' lluvino, bañando porá, amando tata Un mal de bobe'l, pecado en te awa'chones', a vola' pensar Sec' e' sema' tus aguой, yok' josa Milla- ikorao' l'hoare Ho'ay na' s'ante,USE li lay, kuitр' a-m ев' Taint eh' padet' riz A' ce'gato' a rien de ara' lo'siempre hay co' et Ay, ay, que me lo vean De llevar a río que va Tu pendeña la teva Y suerte van de la je Andrés, ay, que te te La sella huevo pendeña La enceite y moraba Mamota pa' lluvia Música Ambre, sen, ambre, sepan Ayú, abuero, yujú Se embaraca, mi señor Se sufrimiento igual Sin dereje y comara Se ni ha pensado agüeta Sin enemigo ya reine más Otro corteza La hipoteca se castiga Y al de llarar oja y cubre Si se ningunye mi vinte Dele cohe adorar Se embaraca y comaguar Tal vez ya andare cohe y ma De mora y cruz se reina Y ya la cosema De mora y cruz se reina Y ya la cosema